Gracias, presidenta. Solicitamos la comparecencia del ministro de Hacienda y Función Pública, el señor Montoro, para informar sobre los criterios de aplicación de la prórroga presupuestaria. Durante esta legislatura hemos avanzado en la precariedad de la gestión y proyección de la salida de la crisis con continuos recortes, obviando cuáles fueron los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que se vio claramente perjudicada por las medidas económicas durante los últimos años. Lejos de ello, el señor Montoro, en los presupuestos de 2017 y ahora, continúa aplicando recortes y perjudicando a estos sectores. El Consejo de Ministros del día 29 de diciembre aprobó por la puerta de atrás los criterios de la prórroga presupuestaria en la que se establece el recorte de programas con fecha de finalización de 2018 por valor de 38.000 millones y la limitación del 50% de los gastos de los diferentes ministerios y organismos, hasta que se aprueben los nuevos presupuestos. En la prórroga de 2017, esta limitación fue de 5.400 millones y este año podría superar los 70.000. Esto se suma a la congelación arbitraria de 4.230 millones de euros de entregas a cuenta de las comunidades autónomas que anunció el pasado 26 de diciembre. Estos recursos públicos no son de Montoro, son de los ciudadanos y ciudadanas de este país y deberían servir para pagar inversiones y servicios públicos fundamentales como la sanidad y la educación. Montoro chantajea a las comunidades autónomas, a la oposición y a toda la ciudadanía, secuestrando los presupuestos y aplicando recortes para conseguir la aprobación de los presupuestos. Esto va a condicionar también los presupuestos de las comunidades autónomas en inversiones públicas, ayudas u otras transferencias corrientes. Desde nuestro grupo parlamentario hemos preguntado en varias ocasiones al ministro Montoro por los efectos de la prórroga presupuestaria. Nunca ha habido respuesta. Estamos asistiendo una legislatura vacía. No existe capacidad por parte de este Gobierno de atender a las necesidades como las que fueron y fueron publicadas por el informe de Interbonos FAN. Estamos en riesgo de que una generación, la que actualmente tiene 30 años, sea una generación perdida y sin futuro y sin capacidad este Gobierno para cubrir sus necesidades más vitales. Estamos precarizando a nuestros mayores, asistiendo al empobrecimiento de nuestros pensionistas. Así, frente a esto, el último informe de Interbonos FAN confirma el incremento y la cronificación de la desigualdad en la economía española. El número de personas en situación de pobreza alcanzó su máximo desde 1995 en 2016, con la tasa de pobreza de un 22,3%, situándose como el tercer país de la Unión Europea en el ranking de pobreza. El índice de Gini, antes y después de transferencias sociales, también sitúa a España entre los más desiguales de la Unión Europea. La brecha entre los más ricos y los más pobres se ha asimismo acrecentado. La crisis y la reforma laboral han hecho caer la participación de los salarios en la renta. La pobreza laboral, precariedad y bajos salarios ha ido en constante aumento y se ha concentrado principalmente en mujeres y jóvenes. Tenemos un Gobierno que no legisla, que no es capaz de sacar adelante unos presupuestos, que no es capaz de revertir los efectos de una política económica y dos reformas laborales que han precarizado el empleo, las pensiones y los servicios sociales. Por este motivo, solicitamos su comparecencia. Por vía extraordinaria ante la Comisión de Presupuestos, explique urgentemente cuáles son los efectos de la proga sobre el conjunto de las Administraciones y asuman la responsabilidad de gestión que es imprescindible para la ciudadanía de este país.